Necesitas pasar tu actual sistema operativo, sus aplicaciones, sus documentos a un nuevo disco duro. Ya sea porque este nuevo disco duro tenga mucho más tamaño que el tuyo actual o simplemente que vas a dar un cambio a una mejor tecnología. Por ejemplo, a un disco duro SSD de estado sólido. La cosa es que quieres cambiar y en Windows por defecto no tenemos una solución sencilla, fácil. Y es precisamente lo que viene a solventarte la herramienta que he usado hoy y que te voy a explicar en este vídeo. Tenemos que tener ciertas cosas básicas controladas, como por ejemplo, saber cuál es el nombre exacto del disco duro actual y del disco duro nuevo. Sí, me vas a decir, pero Pablo, eso es evidente, ¿no? Bueno, hay personas para todo tipo y hay personas que compran al mismo fabricante los dos discos duros entre los que quiere hacer el cambio. Y esto puede provocar cierto lío a nivel de cuál es el disco duro de origen y cuál es el nuevo disco duro. Imagina que los dos son de la misma marca y del mismo tamaño. Vamos entonces a descargarnos esta herramienta de la que te voy a hablar hoy, que no es otra que Disk Copy. Simplemente os vais al enlace que os dejo justo en la descripción de este vídeo. Descargáis el archivo, lo abrís, no va a tener que instalarse en el sistema operativo, o sea que va a ser súper sencillo. Y aquí podéis probar durante esa prueba gratuita que vais a tener disponible o bien directamente pasar a comprarla dependiendo del tipo de uso que vais a dar. Si sois un usuario que lo usa, pues cada mes tiene que hacer esto varias veces, pues quizás os compensa más la opción anual. Si lo vais a hacer puntualmente, quizás la opción más básica sea interesante para vosotros. Una vez dentro, la aplicación os va a presentar tres opciones, modo disco, modo partición o crear disco de arranque. En principio vamos a quedarnos con la primera opción. Ya en ese panel tendremos que seleccionar el disco donde actualmente tenemos instalado el sistema operativo Windows, con sus apps, documentos y pulsar en siguiente. En el siguiente panel seleccionamos el nuevo disco duro al que queremos volcar todo el contenido que teníamos en el original. Puedes guiarte, por ejemplo, con los iconos de disco fuente y disco de destino para saber si estás eligiendo el adecuado en cada paso. Una vez estamos en el último paso, es recomendable marcar la opción que aparece en la parte inferior, la de marcar si el disco de destino es SSD. Esto es para que el proceso sea lo más eficaz posible. Y pulsamos sobre proceder. Y listo. Solo nos queda esperar que el proceso termine de completarse. Después de esto, simplemente reiniciamos el ordenador, entramos en la BIOS. Si no sabes cómo entrar en la BIOS, busca en Google directamente BIOS, cómo entrar en BIOS Lenovo, cómo entrar en BIOS Acer y vas a poder hacerlo. Y ahí deberás seleccionar que el arranque sea desde el nuevo disco duro, que es precisamente donde ya estará instalado Windows, tus archivos, tus aplicaciones y documentos. Tienes la opción también de clonar únicamente una partición que te interese. Y por ejemplo, no clonar todo el disco duro. En este caso, en vez de irte a la primera opción de clonar disco, puedes ir a la opción de clonar partición y seleccionar cuál de esas particiones es la que vas a querer clonar. Es posible que te surjan algunas preguntas, como por ejemplo, imagina que estás en el caso en el que tu disco duro actual tiene más tamaño que el nuevo disco de estado sólido al que quieres pasar. ¿Puedo entonces usar ese nuevo SSD para hacer esta conversión, para hacer este traspaso de archivos y de sistema operativo? Sí, siempre que el tamaño que ocupa esa parte de Windows, de documentos y de aplicaciones, ocupe menos tamaño que el nuevo disco duro al que quieres volcar todo el contenido. Siempre que sea así, no hay problema. Si por el contrario, el sistema operativo, aplicaciones y documentos que quieres pasar es mayor que el tamaño de ese nuevo disco duro al que quieres volcar todo el contenido, o bien borras contenido, o bien cambias ese nuevo disco duro por uno de mayor tamaño. Esta herramienta soporta archivos FAT12, FAT16, FAT32 y NTFS, así como versiones de Windows, XP, Vista y todas las versiones desde Windows 7 hasta Windows 11. Así que no vas a tener demasiados problemas de compatibilidad con tu PC. Si tienes dudas sobre el proceso o te ha surgido algún otro inconveniente, déjanoslo por supuesto justo aquí debajo en los comentarios. Nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo!